Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La maldad del hombre Y tomaremos un espacio para leer algunos versículos Génesis el capítulo 4 y los versículos 17 al 24 Dicen así estos versículos Conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoch Y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoch A Enoch le nació Irad e Irad engendró a Majujael Meujael engendró a Metuzael y Metuzael engendró a Lamec Lamec tomó para sí dos mujeres El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila Ada dio a luz a Jabal el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados Y el nombre de su hermano fue Jubal el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta También Sila dio a luz a Tubal Caín artífice de toda obra de bronce de hierro Y a Naama hermana de Tubal Un día Lamec dio a sus mujeres Ada y Sila Oíd mi voz mujeres de Lamec escuchad mis palabras A un hombre maté por haberme herido y a un joven por haberme golpeado Si siete veces será vengado Caín Lamec lo será setenta veces siete ¿Por qué leímos estos versículos? Porque son evidencia tristemente de la maldad de la raza humana ¿Cuánto nos hubiese gustado que estos versículos dijeran por ejemplo Y le nació a Caín un hijo el cual fue temeroso de Dios o como se dijo de Job y apartado del mal ¿Cuánto nos hubiese gustado que el texto dijera Y de Caín se pobló tal espacio con hijos temerosos de Dios Pero no Mencionemos por ejemplo el caso de Lamec Lamec tomó una actitud desafiante ante Dios Y cuando Lamec tiene que explicar su conducta Él dice bueno Si hubo alguien que mató a uno Y en este caso pues está haciendo alusión a Caín Y se le dijo a él que iba a ser maldito Iba a padecer, iba a sufrir, iba a todo eso Yo dice el que maté a dos Así que en lugar de siete, setenta Desafiando abiertamente a Dios Y más bien justificando su conducta Y sabiendo bueno Si el que mata a uno le espera esto El que mata a dos esto El que mata a tres esto O sea Ya no tener ni siquiera una intención de decir Lamento Me gustaría no haberlo hecho Y es más Con Lamec Inicia Una actitud triste Dios había dicho Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Con Lamec Se rompe eso Y él dice no Dios ha dicho una Yo digo dos Y abiertamente decía él Mujeres de Lamec O sea Más bien En lugar de decir He pecado contra el Señor Porque él dijo una Él se ponía orgulloso De su desobediencia Tristemente La maldad de la humanidad Iba de mal en peor De mal en peor Es bueno poner acá un alto a nuestra reflexión Y ahora no fijarnos tanto en Lamec Y en Caín Sino de pronto en nosotros ¿Cómo está Nuestra Relación con Dios? Que pueda ir En constante crecimiento En constante mejoría Y que de nosotros No se diga La maldad de Si no se diga Las bendiciones de Que Dios Te bendiga La maldad de 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 La maldad de